El de Rodolfo Llamanera de Igual a Igual De tanto y tanto querida Me ha entrado miedo, miedo de perderla No puedo darme respuesta Estoy enamorado y estoy cenoso Me ha entrado miedo de no ver la paz A Dios le pido que perdone mi egoísmo Pero quisiera, quisiera ya lo mismo Que sientas celos de mi amor Que no será más mal Así estaremos de igual a igual Perdóname el egoísmo Perdóname si mal pienso Pero es tanto lo que te quiero Que en mi triste soledad Solo me ha tocado el sí Que estemos de igual a igual Que estemos de igual a igual Perdóname sus ganas de quererme El mismo miedo, el miedo de perderme Que tengas celos de mi amor Que no será para su paz Así estaremos de igual a igual De tanto y tanto querida De tanto y tanto querida Me ha entrado miedo, miedo de perderla Gracias por ver la paz Gracias 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 Gracias.